Que te lo cuento Cante Que canta Oh, 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 oh Me tiene, me amas Y cuando me clara la mirada Saber que lo tengo en mi pensamiento Ya lo digo, pero lo siento En cada momentito Que tú me tienes y estás contigo Lluvia de estrellas que se disparan La vida me viene en mi alma Es buscar en mí sin saber Y sentir esos fríos De mi alma y el papi Si te dijeran lo que no Es querer sin ver Buenos días con el beso que inventé Cuando te quiso tu río de muerte No, 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 no Gracias por ver el video.